Hola mis amigos, nuevamente les saludo a Jesús. En esta oportunidad quiero traerles un video muy interesante de como podemos ver o comprar Disney Plus desde cualquier país que actualmente no esté permitido como por ejemplo de Latinoamérica. Recientemente adquirí una suscripción en esta plataforma para poder ver la serie del Mandaloriano, excelente, se las recomiendo al 100% y les quiero traer el método de como lo hice lo cual relativamente es muy muy sencillo. Así que si te interesa quédate conmigo en este video. Muy bien, cabe destacar que lo que les voy a enseñar es como poder ingresar a la plataforma para poder pagarla. Acá no les voy a mostrar nada gratis porque obvio que esta plataforma no es gratis. Esta plataforma es como Netflix, lo cual tenemos que pagar una suscripción y esto no es gratuito. Y como ahora están tan limitada en cuanto a los países, olvídense de métodos gratuitos para ver la serie. Yo acá les voy a enseñar es como ingresar a la plataforma tal cual como lo están viendo acá. Yo estoy actualmente en Venezuela y poder loguearme o poder comprar como tal el servicio acá. Les voy a enseñar como hacerlo en una computadora como también les voy a enseñar como hacerlo en un teléfono para que en cualquiera de los dos dispositivos puedan disfrutar de todas las películas y series que están en esta plataforma. Muy bien, lo primero que les voy a enseñar es como abrirlo desde un dispositivo móvil. Como pueden ver aquí me abrió y me cargó la página de mi navegador Disney Plus. Le voy a dar en registrarme o obtener la prueba gratuita de 7 días. Esto lo podemos utilizar. Aquí me está indicando como Netflix tal cual que coloque el correo. Vamos a colocar el correo y esperemos a que cargue. Aquí me está indicando que coloque una contraseña. Vamos a colocar aquí la contraseña random sin problema. Vamos a esperar a que cargue que creo que está un poquito lento. No sé si será la plataforma o será mi internet. Esperamos un momento a que cargue. Aquí ya me saltó al otro paso que es como dice la URL en la parte de pago, billing. Bueno, creo que está un poco lento. Vamos a parar a que me cargue por completo. Pero aquí si mal no me equivoco creo que me va a indicar para colocar el método de pago que deseo pagar la suscripción. Y también qué tipo de suscripción requiero. Cabe destacar que lo que vamos a colocar actualmente es un método de pago. No nos van a cobrar hasta el séptimo día porque esto es una prueba gratis de 7 días. Aquí como pueden ver me está indicando que puedo pagar hasta por Paypal sin problema. O también si tenemos una persona o un familiar amigo que nos presta una tarjeta en Estados Unidos podemos pagar la suscripción sin tarjeta. Cabe destacar, vuelvo y repito, que es una prueba gratuita de 7 días y no le van a cobrar. Muy bien, para hacerlo necesitamos una VPN. Nos vamos a Google Play, colocamos VPN en el buscador. Que es todo básico. Bueno, seleccionamos esta aplicación que se llama VPN Segura y la instalamos. Esto es para indicar que estamos navegando desde otro país. Simplemente abrimos la aplicación. Aquí donde aparecen las banderas seleccionamos que estamos en Estados Unidos y le damos al botón de conectar. Cerramos la publicidad y acá ya vamos a poder abrir cualquier página desde Estados Unidos como Disney+. Muy bien, ahora para hacerlo desde un computador es prácticamente lo mismo. Simplemente necesitamos una VPN como este programa que está acá, que se los voy a estar dejando en la descripción para que se lo descarguen de manera gratuita. Es indicar que estamos navegando desde Estados Unidos sin problema. En este caso abrimos el programa que ya lo tengo abierto acá. Acá seleccionamos que estamos navegando o conectar vía Estados Unidos y le damos al botón de conectar. Una vez que esté conectado, simplemente nosotros vamos al navegador y como pueden ver, ya puedo loguearme o ya puedo comprar el servicio. Y es básicamente a lo que le indica anteriormente, que es registrarnos con un correo, pagar el servicio y disfrutarlo. Para poder ver, una vez que nosotros hayamos pagado el servicio, para poder ver las series o películas, es lo mismo. Tenemos que usar la VPN para conectarnos desde Estados Unidos y poder loguearnos con nuestro correo, nuestra contraseña y poder ver como tal las series y películas sin problema. Eso es cada vez que vayamos a ver una serie o una película, tenemos que loguearnos en Estados Unidos para poder disfrutar del servicio. Bueno, si te gustó el video, dale like y suscríbete porque voy a estar trayendo un próximo video de cómo descargar la aplicación como tal de Android y iOS de Disney Plus. Para que veas la serie directamente desde la aplicación, así que suscríbete y dale like al video. Si este video llega a más de 100 likes, yo voy a estar trayendo ese video con la aplicación. Muy bien, gracias por estar nuevamente conmigo.